No, no puede ser mi novia porque yo soy heterosexual, ¿vale? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Buenas noches a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a nombre de Inglés Corporativo a esta subideoconferencia informativa. En esta reunión, pues vamos a ver los detalles que ustedes necesitan saber antes del inicio de las clases del próximo día lunes o de julio. En primer lugar, quiero felicitarles por la decisión que han tomado de iniciar o de continuar pues su proceso. Una cosita de, me gustaría saber qué es y qué me lo han entregado. Hola Elena Montes, yo soy la coordinadora administrativa de Inglés Corporativo y con mucho gusto estaré acompañándoles en esta reunión y también estaré atenta durante el desarrollo de sus módulos para poderles apoyar pues en lo que esté a nuestro alcance. Vamos a hacer una pequeña, un pequeño ejercicio. Voy a silenciar todos los micrófonos para evitar que el sonido del entorno pues interfiera en la atención del resto de participantes. Ya estamos acá, pero a medida vamos pues avanzando en la videoconferencia, ustedes pueden hacer sus consultas en el chat, mi compañera Flor Sánchez estará con ustedes atendiéndoles y vamos a hacer un par de pausas en esta videoconferencia para dar la palabra a dos o tres participantes y poder de esta manera pues solventar algunas de las pues interrogantes que ustedes puedan tener. En primer lugar quiero aclararles que en esa reunión estamos todos, están invitados todos los participantes que inician el día lunes. No es que ustedes el lunes van a estar con todas estas personas en su grupo. Ya el lunes ustedes van a estar en su grupo pequeño con el facilitador asignado. Entonces ahora sí estamos todos porque la información es de carácter general y es de carácter administrativo y también académico. Entonces es esa información pues que nos concierne a todos. Pero aquí tenemos participantes de niveles intermedios, de niveles principiante seis, principiante uno, verdad? No estamos por niveles, simplemente somos los que vamos a iniciar la próxima semana. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el programa nacional inglés para el trabajo, sobre todo para las personas que es primera vez pues que toman el curso. Este es un programa que está muy es muy rico de oportunidades y de recursos para que ustedes puedan desarrollar un proceso de aprendizaje muy completo. El programa nace con la con la idea y con la intención de apoyar a las personas profesionales como ustedes que mantienen un trabajo, que todo el día trabajan, que se dedican a ello y pues requieren de un segundo idioma para poder progresar dentro de sus lugares de trabajo, verdad? Entonces el programa está diseñado para que usted utilice el idioma inglés en su lugar de trabajo. De manera que usted acá va a aprender vocabulario específico a las diferentes industrias en donde ustedes se desarrollan. De repente va a tener vocabulario de la industria de los restaurantes, de la alimentación, del turismo, vocabulario referente a contabilidad, vocabulario referente a mercadeo, va a tener vocabulario referente a las diferentes áreas que pueden ser en las que ustedes se desenvuelven. Obviamente también están ustedes alimentando, verdad? El vocabulario general que es el que ustedes pueden complementar con este vocabulario, llamémoslo especial o técnico, verdad? Que son de las diferentes áreas. Entonces estamos, vamos a hablar un poquito de lo que son los niveles y los módulos. Tenemos tres niveles, nivel principiante, nivel intermedio, nivel avanzado. Para cada uno de los niveles tenemos seis módulos, de manera que vamos principiante uno, principiante dos, principiante tres, principiante cuatro, cinco, seis, y luego son promovidos al intermedio, de igual manera del uno al seis y lo mismo en el avanzado. Ahora bien, estos módulos tienen una duración, ustedes saben que es un programa intensivo y para que ustedes terminen estos 18 módulos, ustedes van a tener que cubrir. Para los del nivel principiante, cada módulo tiene una duración de 40 horas. Quiere decir que usted tiene clases de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Estos son 10 horas por semana. Cada uno de los módulos del principiante, usted lo cubre en cuatro semanas. Ya en el intermedio y en el avanzado, son 50 horas por módulo. Buenas noches. Son 50 horas por módulo y ustedes lo cubren en cinco semanas cada uno de los módulos. ¿Verdad? Eso es respecto a la duración de cada módulo. Ahora, nosotros tenemos la mejor de las intenciones de continuar un módulo tras el otro, tras el otro, sin hacernos esperar. Usted termina este viernes, usted inicia el lunes. Ese es el plan. Pero dependemos de ustedes. Dependemos de que ustedes envíen. Buenas noches. Dependemos de que ustedes nos envíen la documentación. Estén atentos de que sus empresas nos envíen la documentación completa, correcta y a tiempo para poder nosotros, pues, hacer las inscripciones y salir en el tiempo estimado. Ahora, normalmente nosotros estamos solicitando la documentación en la segunda semana, al final de la segunda semana de clases. Esto es porque las empresas siempre se toman un par de días para enviarnos la documentación. Luego nosotros tenemos que verificarla, revisarla bien para que, pues, evitemos de que el INSAPOR vaya a denegar alguna participación. Y luego el INSAPOR pide con tiempo de anticipación que enviemos toda la documentación bien revisadita, ¿verdad? Y bien arregladita para ellos poder generar las inscripciones. Esto toma un tiempo. Por esa razón nosotros pedimos la documentación bien temprano. Ahora bien, les recuerdo que el aprobar el módulo o el pasar de un módulo al siguiente no es automático. Eso depende de que usted cumpla con los criterios que el INSAPOR establece, ahora que les otorga, pues, las becas de estudio. Quiere decir que si usted cumple con la asistencia que ellos solicitan y si usted cumple con la calificación final en plataforma y si usted cumple con el desarrollo de la encuesta de satisfacción, entonces usted es promovido al siguiente módulo y si su empresa ya envió la documentación completa, correcta y a tiempo, entonces usted sepa, pues, que se le va a tramitar la siguiente beca. Y muy probablemente, pues, es el INSAPOR la otorga, ¿verdad? Ahora bien, como usted va a enviar la documentación antes, entonces usted tiene que seguirse esforzando por conectarse, por desarrollar las actividades, los exámenes, ¿verdad? Los ejercicios y todo y lograr la calificación esperada por el INSAPOR. Así es como esto funciona. Ahora, vamos a ver un poquito acerca de la metodología respecto a las videoconferencias. Usted va a tener un facilitador asignado, ¿verdad? A su videoconferencia y las videoconferencias son en vivo. Aquí no hay clases pregrabadas que usted va a entrar y va a ver un video y solo va a tomar nota. No, estas son clases en vivo, así como estamos en este momento en tiempo real. Usted va a estar con el facilitador, es como que tuviera una clase presencial, lo único que es a través o con el apoyo de estas herramientas tecnológicas. Su facilitador estará ahí, estará impartiendo la clase y si usted tiene una pregunta, usted le puede interrumpir, puede hacer la pregunta y él se la va a contestar en tiempo. Él o ella se la van a contestar en tiempo real, ¿verdad? De manera pues que de esa manera es como vamos a estar desarrollando las videoconferencias. Ahora bien, cuando usted entra, por ejemplo, ahorita que usted entró a esta reunión, la aplicación le pidió que usted registrara sus datos, su correo electrónico, que tiene que ser el correo con el que usted se ha inscrito a este curso, su nombre completo, nombre completo de acuerdo al DUI. Esto va para todos, pero especialmente para las señoras, ¿verdad? Que están casadas porque de repente, si en el DUI aparece el apellido de casada, hay que ponerlo. Si en el DUI no aparece el apellido de casada, pues no hay que ponerlo porque todo va de acuerdo al DUI porque es de acuerdo al DUI que el INSA registra su inscripción y es de acuerdo al DUI como el INSA lo tiene registrado a usted. Entonces, vamos de acuerdo al DUI. Registra sus datos y usted ingresa. Eso es cada noche. Ahora bien, el enlace que usted va a ocupar es un enlace diferente del que ocupo ahora. El enlace que ocupo ahora, ese ya perdió su tiempo de vida útil porque servía únicamente para que usted ingresara a esta videoconferencia informativa. Después de esta videoconferencia ya ese enlace, pues ya no tiene validez. Esta noche ustedes van a empezar a recibir los correos electrónicos y el día de mañana la información a través de WhatsApp, ¿verdad? Porque pues siempre enviamos la información por las dos vías, ¿verdad? Usted va a recibir todos los enlaces que necesita. Ya vamos a ver el correo, un modelo de correo que va a recibir para que usted tenga ahí toda la información que va a utilizar a partir del día lunes. En este caso, yo tengo un correo que me estaba dando problemas, este, y en esa forma de uno, me hizo uno, ¿verdad? Sí. Es que facilita, este, ¿cómo se llama? La continuidad del curso. Sí. Ese mismo puedo ocupar. Ese mismo va a utilizar, así es. El que usted envió para. Y lo que ya estamos, y lo que estamos en Cristo ya, para el cinco lo empezamos, ¿verdad? Así es, el día lunes vamos a iniciar. Así es. Bueno, entonces, continuamos. Usted va a registrarse y cuando usted ingrese, usted va a estar con su grupo de compañeros del mismo nivel, va a poder compartir la plataforma de aprendizaje con su facilitador y sus compañeros, todos los temas y todos los ejercicios, todos los temas y todos los ejercicios, pues estarán ahí para ustedes, para su grupo de participantes. participantes. Entonces, estamos con, ustedes prueban los enlaces, ¿verdad? Los tienen ahí guardaditos, son con los que van a estar trabajando a partir del próximo lunes, todos los días de todas las videoconferencias. Se mantiene el mismo enlace. Luego, van a recibir también en este mismo correo, van a recibir, para los que son nuevitos, que vienen por primera vez con nosotros, van a recibir un video en el cual se les da, se les explica los pasos para que ustedes puedan activar su cuenta. Esto lo hacen una única vez. Vamos a ver el video en este momento juntos para que sepamos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y estamos acá. Estamos acá. Vamos a ver. Estamos acá. Vamos a ver. 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 Listo. Su cuenta está activada. Bueno, lo vamos a hacer juntos en este momento para que veamos, pues, de lo que estamos hablando. Voy a cerrar la cuenta que tenía ya lista para, para mostrarles de manera, pues, que lo podamos hacer juntos. Vamos a ver. 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 en este momento ya a usted le da ver curso y ya usted estará en la plataforma de aprendizaje. Es esto. Lo primero que va a hacer... Buenas noches. Lo primero que va a hacer acá es lo primero que va a hacer acá es verificar que este sea el módulo en el cual usted está inscrito. Aquí yo les estoy poniendo la plataforma de inglés principiante módulo uno, pero para los que van a intermedio, aquí tendrá que decir inglés intermedio módulo uno. A los que van para el principiante seis, sería inglés principiante módulo seis y así sucesivamente. Es lo primero que ustedes van a verificar, ¿verdad? En ese sentido. Luego, ya estando acá en la plataforma, usted va a encontrar... Estamos acá en la pestaña curso y usted lo que va a encontrar son las cuatro secciones. Estas cuatro secciones son las cuatro unidades que aparecen en el manual que el INSAFORP pues les provee. Ahora bien, estamos acá, mire, sección uno, la verán en la semana uno. Estamos acá, ¿verdad? Y vamos a ver entonces de qué se trata la sección uno y cómo está estructurado pues la plataforma. Usted va a tener la videoconferencia uno, que es el día lunes, ¿verdad? La que tenga ese día. Aquí la van a encontrar cuando ya haya sucedido, acá la van a encontrar y ese mismo día le van a dejar a ustedes la tarea uno. Usted la hace ese día, mire, es una tarea cortita que no le tomará más de seis minutos. Luego usted la desarrolla, al final usted le da a enviar, ¿verdad? Y ya terminó su tarea de ese día. El siguiente día usted encuentra videoconferencia dos. Está acá la videoconferencia del segundo día con su grupo y abajo usted encuentra el foro de discusión. Aquí su profesor le va a poner siempre una pregunta para que usted dé acá añadir una publicación y pues usted va a dar su aporte, ¿verdad? Respecto al video que tenemos acá y respecto a la pregunta que su facilitadora escriba. De igual manera, el día dos, pues usted va a tener la tarea dos. Usted la hace al final de la videoconferencia, ¿verdad? La desarrolla. Luego tenemos videoconferencia tres, que es el tercer día, foro de discusión, la tarea tres y así sucesivamente. Avanza toda la semana. Luego, seguimos en la pestaña curso y acá estamos entonces, que si son cuatro semanas, al finalizar la segunda semana estamos a la mitad del curso. Quiere decir que en la segunda semana usted tiene la misma serie de videos y ejercicios, tareas para la semana, pero adicionalmente tiene el examen de medio curso, ¿verdad? Que este lo va a hacer el día que su facilitador le indique, que es el viernes de la segunda semana. Usted lo desarrolla además de la tarea, usted desarrolla su examen. Luego, esto es semana dos. En semana tres, usted tiene la misma serie, es la misma estructura, la videoconferencia, la tarea, videoconferencia, tarea y así sucesivamente. Luego, usted llega a la semana cuatro, que es la última del módulo y usted encuentra acá, mire, videoconferencias, tareas y tiene el examen final. Esto lo hace el último día de clases, ¿verdad? Y las calificaciones de todos estos ejercicios son los que la plataforma va acumulando de manera que usted pueda tener al final del módulo una calificación mínima del 80% para poder aprobar el módulo respecto a calificación. Ahora, ¿cómo lo sabe? Acá está la pestaña progreso, en su plataforma está la pestaña progreso, que le permite a usted ver su calificación en tiempo real. Cada ejercicio que usted termina y le da a enviar, en el momento la plataforma inmediatamente se la califica, de manera que usted va a poder ver acá el registro de sus calificaciones. Aquí le van a ir apareciendo las barritas, entonces es unidad 1 y aquí le va a aparecer una barrita color rojo que le va a indicar el porcentaje que tiene que ser por lo menos el 80%. Luego, aquí viene sección 2, el promedio de todas las tareas de la sección 2, aquí le va a aparecer en color rojo, luego la tercera semana, sección 3 de igual manera, sección 4 y al final le va a aparecer el promedio de las cuatro secciones en color rojo. Luego, el examen de medio curso que se hace al final de la semana 2, este le va a aparecer acá en color ocre, ¿verdad? Para que usted los identifique y los, pues, los pueda diferenciar. Y luego, el examen final le va a aparecer en color gris. No se asuste con el gris, no vaya a creer, mira, teacher, ya lo hice y no me lo registra a la plataforma. El color gris es el asignado para esta barrita. Y aquí, en el total, el porcentaje, le va a mostrar los tres colores para que usted pueda ver de qué ejercicios es de donde usted más ha podido alimentar su calificación final. Ahora bien, si usted quiere ver en detalle, usted baja y aquí le va a aparecer, mire, sección 1, cuánto puntaje ha obtenido sobre los 100 puntos posibles y le va a aparecer acá cuánto tiene, cuánto puntaje tiene de cada uno de los ejercicios. En la sección 2 le va a aparecer el detalle de la unidad 2 y del examen de medio curso. En la sección 3, lo de la sección 3 y de la sección 4. Acá estamos, ejercicios y el examen final. Estamos de esta manera. Ahora bien, esto usted lo puede ver en tiempo real. Si usted ve que en algún ejercicio usted se equivocó o cree que puede mejorar la nota, usted regrese y hágalo de nuevo. La plataforma no le va a restar puntos porque usted repita el ejercicio. Si lo repite, pues, de manera correcta, le va a corregir la calificación. Usted puede repetirlo las veces que sean necesarios, incluyendo los exámenes. Esto es porque la idea no es castigarlos a ustedes quitándoles puntos por los errores, sino al contrario. Es que ustedes, mientras más practiquen, pues mejor aprenden. Entonces, de esa manera es como funciona la plataforma. Usted practique, practique, practique las veces que sean necesarios, ¿verdad? Y usted va a ir no solamente mejorando la calificación, sino que sobre todo va a ir mejorando, pues, su proceso de aprendizaje. Va a ir aprendiendo más, va a ir aprendiendo mejor, ¿verdad? Y va a ir avanzando. Usted va a ir viendo los resultados, ¿verdad? Entonces estamos de esta manera, estamos acá en la pestaña progreso. Ahora bien, estamos acá, que en la siguiente pestaña usted va a encontrar su manual educativo, ¿verdad? Que corresponde al módulo y este es el manual que usted va a desarrollar junto con sus compañeros y con la guía de su facilitador. Este manual, usted tiene tres opciones y acá están, miren. La primera opción es que usted lo puede descargar. Usted lo descarga, lo guarda en su computadora, ¿verdad? Y usted lo puede utilizar, pues, sin necesidad de estar conectado al internet. Segunda opción, aquí está el ícono, usted lo puede imprimir. Si usted prefiere, nadie lo obliga, pero si usted prefiere imprimirlo y trabajar en su material físico, usted lo puede hacer sin ningún problema. Y la tercera opción es esta, que es usarlo así como lo estamos utilizando acá, ¿verdad? Que usted aquí lo encuentra, usted solamente lo va bajando y ahí va avanzando. O si usted gusta, pues, regresa, ¿verdad? Entonces estamos de esta manera. Ahora, al final tenemos acá en la pestaña videoconferencia, a usted le va a aparecer la información acá. Esta es una plataforma de muestra, pero en la de ustedes va a aparecer los enlaces de cada uno de los grupos, lo que usted necesita, pues, tener, tener a la mano, ¿verdad? Los enlaces que necesita el meeting ID para que usted pueda ingresar a sus videoconferencias sin falta, ¿verdad? Entonces, básicamente, estamos hablando, pues, de que esto es lo que usted va a encontrar en su plataforma. Si usted ve, es una plataforma muy amigable para navegar, para trabajar en ella. Y esto es como su, su cuaderno virtual. Aquí es donde usted va a desarrollar sus ejercicios y sus exámenes y va a tener también, pues, sus calificaciones, ¿verdad? Ahora, les decía al inicio, hace un momento, que su facilitador va a estar en tiempo real, va a estar en vivo con ustedes. Su facilitador va a desarrollar el manual con ustedes, dar las explicaciones, va a darles ejemplos, va a hacer ejercicios con ustedes para que los temas, los contenidos, pues, ustedes los comprendan y sobre todo los aprendan y los empiecen a utilizar. Y de esa manera, pues, ustedes van, pues, pues, produciendo el idioma, ¿verdad? De esa manera es como estamos acá. Ahora, antes de, antes de continuar con la explicación, vamos a hacer una breve pausa y vamos a contestar un par de preguntas, que sé que tenemos un par de manitas levantadas en este momento, ¿verdad? Y vamos a ver, vamos a, vamos a ver si tenemos algo. Había visto un par de manitas levantadas, quizás. Vamos a ver si alguien tiene alguna con, aquí está, muy bien. Javier, Javier Crespín, ¿qué nos comenta? Buenas noches. Muy buenas noches. Antes que nada, gracias, gracias, es un placer. Una pregunta, yo ya tenía habilitado mi contraseña y todo, ya sería, lo haría de nuevo, podría utilizar la misma contraseña y correo. No, es la misma. Activar la cuenta es una única vez y eso es todo. Ya lo hizo, muy bien. Ahora ya está listo para recibir el módulo. El módulo lo van a tener activo hasta el viernes en la tarde o sábado en la mañana, ¿verdad? Pero ahorita solamente es como momento para que los que están por primera vez, activen su cuenta, pero el módulo va a estar activado ya a partir del viernes, del viernes en la tarde en adelante. Ok, muchísimas gracias. Pómano a la orden. A ver, señorita Jerez, ¿qué nos dice? Buenas noches, mi consulta es respecto a que si nos van a enviar ese videíto donde nos explican la forma de integrarnos a esa plataforma, porque los códigos o las claves, sentí que los dio bien rápido, entonces no logré anotarlas. Entonces, solo consultar si nos van a enviar eso o si me podría decir nuevamente el código de ingreso. Gracias. Con mucho gusto. Yo las dos cosas. Le comento, usted va a poner como usuario el correo electrónico con el cual se inscribió al curso y la contraseña es en números 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la contraseña genérica. Sí existe la opción de personalizarla, pero mi recomendación es que no la personalicen, que sigan utilizando el 1, 2, 3, 4, 5, porque de repente si hay algún problema técnico, pues nuestros, nuestro, nuestro equipo de técnicos pueden apoyarles. Tiene ya la contraseña genérica. Pero si usted la personaliza, de repente se nos olvidó o no me acuerdo dónde la guardé y pues va a costar mucho pues poderle apoyar, ¿verdad? Entonces en ese sentido sí le recomiendo que utilice esta genérica. Y si el video va en el correo, en el correo y en el whatsapp que usted va a recibir, ahí está el enlace para que llegue al video y ahí ya lo va a tener usted hoy. Perfecto, gracias. Cómo no, a la orden. Jennifer Morales, ¿qué nos comenta? Yo tengo una, una inquietud o sugerencia. Dígalo. Ya he cruzado algunos cursos, ¿verdad? Pero en algunos he sentido de que como que el coach hace los grupos para trabajar y tal vez no se ha entendido bien la clase. Entonces siento ahí pues que debería de reforzarse y hacerse la, el coach debería ser más dinámico, ¿verdad? entre todos y que hasta que se comprenda bien pues pasar como a la práctica con el grupo porque muchas veces se hacen los grupos y todos estamos ahí que no entendimos nada. Gracias por su sugerencia y pues la vamos a tomar muy en cuenta, ¿verdad? La idea es que pues ustedes tengan clases dinámicas, participativas, pero también les, me permito recordarles que la participación es lo que también brinda la, el dinamismo a la clase. Entonces es como, es como también la otra parte, ¿verdad? El facilitador con su dinámica y con todo el desarrollo de todos los ejercicios, pero también pues invitamos a todos los participantes que se incorporen a esa dinámica y pues que participen activamente. Pero sí, tomamos muy en cuenta su, su sugerencia. Muchas gracias. Jennifer Morales, usted nos iba a consultar algo o a comentar algo, ¿qué nos dice? Mi consulta es que usted al principio dijo con respecto a lo de los nombres. Sí. Tengo la duda de que yo me reistré con mis apellidos de soltera, pero en esta semana yo actualicé a mi Dui y aparezco de casada. Entonces, ¿el proceso tendría que hacerlo solo aquí en pantalla o tendría que comunicarme con quien nos envió los chats en WhatsApp para que modifique algo? No, usted ya se inscribió, su inscripción ya está generada. Todos los que estamos acá, ya las inscripciones están generadas. Y por cierto, no hay forma de desinscribirnos. Eso sí se los aclaro en este momento. Entonces, usted se inscribió con el Dui anterior. Con ese Dui, con esa información, es con la que usted se va a manejar en este módulo. Ya para la siguiente inscripción, usted nos manda la imagen del Dui actualizado y ya usted va a poder hacer uso de la nueva información. Muy bien. Marleni de Molina, creo. ¿Tenía alguna consulta? Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es, cuando llené la solicitud, bueno, me la llenaron en la oficina, me pusieron el correo de mi trabajo. Ok. Entonces, ahora me veo en la dificultad de que en la noche yo acá no tengo acceso al correo de la oficina. Entonces, no sé cómo hacer para que me pongan el correo personal. Sí, con mucho gusto. Sí, le comprendo. Y sí, mañana a primera hora voy a trasladar su dato para que ellos la contacten, el departamento técnico la contacte y haga el cambio que tiene que hacer justamente ahorita antes de que han iniciado. Pues todo lo que es el trabajo, ¿verdad? En plataforma es el momento justo, ¿verdad? Por la situación que usted nos indica. Sí, porque no pensé en eso cuando me llenaron el documento. Sí. Entonces, si en caso yo sigo el segundo módulo, ya en esta otra solicitud ya mejor pondría mi correo personal, ¿verdad? Sí, exactamente. Es así. Bueno, pero sí, mañana temprano le vamos a contactar con mucho gusto y para poderle apoyar. Muchas gracias. A la orden. ¿Al teléfono sería, verdad? Sí, 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 sí. Ah, ok. Gracias. ¿Cómo no? A la orden. Bueno, continuamos entonces. Estábamos explicando un poquito acerca, bueno, vimos la plataforma. Estábamos viendo, vamos a ver en este momento un modelo del correo que ustedes van a recibir. Permítanme acá. Acá estamos. Acá estamos. Creo que sí lo vemos bien. Vamos a verlo juntos, ¿verdad? Ahora estamos. Vamos a ver. Muy bien. Usted va a recibir un correo similar a este. Aquí, esto es un ejemplo, ¿verdad? Solamente para que ustedes vean los componentes del correo, ¿verdad? Y los mejores deseos de éxito de parte de Inglés Corporativo. Por este medio enviamos el enlace para la videoconferencia de su grupo. Recuerden que de su grupo, cada grupo tiene un enlace diferente, de manera que si usted tiene compañeros de trabajo que están en módulos diferentes o en grupos diferentes, por favor, no se compartan los enlaces, porque cada grupo tiene un enlace personalizado, ¿verdad? Entonces, por este medio enviamos el enlace para la videoconferencia de su grupo, el cual inicia, en el caso de ustedes, el lunes 5 de julio de 2021. Por favor, confirmar de recibido este mensaje. Esto es importantísimo, ¿verdad? Le pedimos, por favor, que nos confirme de recibido. Le va a tomar 15 segundos. Recibido. Confirmo. Gracias. Ya lo tengo. Así. De manera que nosotros ya estamos tranquilos de que usted tiene la información que necesita. Señorita. Diga. Sí, yo lo recibí y Daniel Nicole. Él es la encargada de eso. Entonces, me dijo que sí, ya había recibido la notificación. Pero también hay una duda. Como usted está presentando el módulo, vamos a empezar otra vez el módulo 1. No. No. Es lo que les explicaba hace un momento. Aquí estamos los de todos los módulos que inician el lunes. Lo que sucede es que esta es información que nos aplica para todo, ¿verdad? O sea, que es por grupo, no es por el mismo grupo que estábamos anteriormente. Exactamente. El día lunes ya usted va a estar con su grupo, ¿verdad? Con su facilitador y con su grupo. En el nivel que le corresponde a cada uno. Bueno, muchas gracias. Ok. Bueno, vamos entonces. Y usted va a recibir primero el enlace para poderse unir a la videoconferencia, tal cual lo hizo esta noche. El meeting ID y la contraseña si usted entra a través de la aplicación. Pero entonces usted lo va a tener. Esos datos no van a cambiar. Son los que usted va a utilizar a lo largo de todas las 20 videoconferencias para el caso de los principiantes y las 25 videoconferencias para el caso de los niveles intermedios. Luego, el horario de las videoconferencias. Les recordamos que es de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche, ¿verdad? Les recuerdo que pues la asistencia es de carácter obligatorio. Es uno de los requisitos que el INSAFORP establece para poder pues otorgar las becas, ¿verdad? Si usted se compromete a que va a estar conectado, ellos solicitan un total del 80% por lo menos del tiempo de conexión. Pero más allá de la obligación que el INSAFORP pues establece, es el hecho de que si usted se pierde de las videoconferencias, su proceso de aprendizaje no va a poder desarrollarse pues a cabalidad. Entonces, creo yo que lo más conveniente para ustedes, si ustedes estarán de acuerdo conmigo, es conectarnos para no perdernos las explicaciones, los ejemplos, las prácticas, ¿verdad? De esa manera. Luego tenemos acá confirmándole el nivel en el que usted se ha inscrito para el caso, que es el ejemplo inglés principiante módulo 1 y luego le aparecerá el código de su grupo. Este código es muy importante porque eso es como el nombre de su grupo. Así pueden haber, si tenemos 10 grupos del nivel principiante 1, usted va a estar en el grupo 1, otros van a estar en el 2, otros en el 5, otros en el 8, ¿verdad? Entonces, es muy importante que usted identifique el grupo 2, por ejemplo. Y aquí dice principiante 1. Si es principiante 3, le va a aparecer P3. Si es intermedio 1, le va a aparecer I1 y de esa manera vamos a ir avanzando. Y luego el mes en el que inicia el curso, en el caso de ustedes, aquí dirá 07-2021. Eso es lo que significa el código. Luego, la invitación a unirse al grupo de WhatsApp. Siempre hay un grupo de WhatsApp que se crea por cada uno de los grupos, ¿verdad? Que tenemos. Y ese grupo de WhatsApp tiene dos objetivos. El primer objetivo es que ustedes reciban apoyo académico de parte de su facilitador. Y el segundo objetivo es que ustedes reciban la información que necesitan de parte de nosotros los que administramos, pues, este programa. Entonces, este grupo de WhatsApp no es para memes, no es para cadenas, no es para otro tipo de situaciones, sino es exclusivamente para temas académicos y temas administrativos, ¿verdad? Entonces, nosotros no los incorporamos al grupo de WhatsApp. Son ustedes quienes le dan clic a este enlace de invitación y ya de esa manera, pues, ustedes aceptan la invitación y ya forman parte del grupo. Los invito a que se unan en cuanto reciban el correo o el WhatsApp, ¿verdad? La notificación de WhatsApp para que ya ustedes formen parte del grupo y ya no se pierdan de toda la información, pues, que vamos a empezar a notificarles a través del mismo grupo. Luego, tienen aquí el enlace que los direcciona a la lista de reproducción de YouTube, que es donde también van a encontrar sus videoconferencias. Este enlace es para las videoconferencias de este grupo. No es un enlace en general para todos. Es un enlace por cada uno de los grupos. De manera que acá todo es bien personalizado, ¿verdad? Y luego aquí está lo que la compañera consultaba. ¿Cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje? Aquí les va a aparecer, les aparece el, pasos a seguir antes de iniciar el curso. Les aparece el enlace del video. Les aparece el enlace de un documento donde les explicamos paso a paso qué es lo que ustedes tienen que ir haciendo antes de iniciar el curso. Es muy importante que se tomen un par de minutos y lean detenidamente toda la información después de habernos confirmado, pues, que la han recibido. Este es un modelo del correo que van a recibir y la misma información les llegará también vía WhatsApp. Siempre nosotros enviamos la información por las dos vías, tanto por correo como por WhatsApp, ¿verdad? Porque, pues, queremos asegurarnos que ustedes tengan a la mano toda la información, pues, que requieren, ¿verdad? Entonces, en cuanto reciban el correo, usted pruebe los enlaces, únase al grupo, confirmenos que sí ya lo tienen, pues, de manera que todos estemos, pues, en sintonía. Vamos a ver, Luz Bustillo, ¿qué nos comenta, Luz? Sí, buenas noches. Buenas noches. Solamente quería hacer una consulta. Sí, con gusto. Por algún motivo, yo no pudiera asistir a alguna clase, ¿tendría que reportarlo de alguna manera o alguna justificación, o sea, que se tuviera que presentar alguna justificación a quien tendría que hacerlo? Sí, muy importante su pregunta. Fíjese que no, no tiene que presentar justificación y yo le voy a explicar por qué. El INSAFOR establece que es obligación, que la asistencia, el tiempo de conexión es obligatorio. Sin embargo, el INSAFOR comprende que hay ciertas emergencias que salen del control, ciertas emergencias, ¿verdad? Entonces, por esas ciertas emergencias el INSAFOR dice, muy bien, vamos a exigir el 80% para que el otro 20% quede por si acaso surge alguna emergencia. Entonces, para usted poder hacer uso de ese 20%, tiene que cuidar ese 80%, que ese 80% usted desde el inicio, usted se conecta desde el inicio hasta el final. De manera que, esperamos que no, pero si en algún momento usted tiene alguna emergencia, tiene todavía disponibles ese 20%, ¿verdad? O sea, idealmente, pues no lo va a utilizar, pero esa sería como la forma en la que usted va a administrar el tiempo de conexión. Le digo que la constancia no, porque así como les decía en un inicio, una vez generada la inscripción, no hay forma de desinscribirlos, ¿verdad? Por eso es que les llamamos antes y les preguntamos, mire, tiene que conectarse, se compromete a conectarse, se compromete a esto y preguntamos, ¿verdad? Antes de generar las inscripciones, de igual manera, ni los facilitadores, ni nosotros como administrativos estamos autorizados a otorgar permisos. Entonces, pues nosotros no podemos otorgarle un permiso, entonces no podríamos, y el ISAFOR no acepta tampoco justificaciones, entonces, pues la justificación no procedería. Ahí lo único que procede es que cuidemos esa conexión y que sepamos que está ese 20% o en algún caso, como usted lo menciona bien, ¿verdad? De alguna emergencia que alguna vez, pues puede suceder, ¿verdad? De esa manera es como, pues le recomiendo que se maneje la situación. Muchas gracias. Cómo no a la orden. No sé si alguien más tenía alguna otra consulta en este momento. Me aparece todavía una manita. No, quizás no. Es acá de la compañera. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, díganos. Sí, sobre la consulta anterior, el tema, por ejemplo, el no asistir, si hay alguna manera de reponer la clase. Le pongo el ejemplo. Yo ahorita estoy, y disculpe que casi no le estoy poniendo atención, porque estoy en cierre y voy de aquí hasta medianoche. Entonces, el último día de mes, para mí es complicado. Entonces, el tema es, si yo no puedo asistir a esa clase, ¿de qué manera yo podría reponer o obtener la información? ¿O solo serían los enlaces que mencionan ahí? Usted puede ver la videoconferencia, si usted se perdió algún pedacito o alguna videoconferencia completa, usted la encuentra en la plataforma o la encuentra en YouTube. Usted puede recuperar de esa manera la clase, pero no puede recuperar los minutos de conexión. Eso sí es bien importante hacer la diferencia, porque el INSAFORP está auditando día a día. Y pues, esa es parte de la reunión, ¿verdad? Darles los detalles, porque necesitamos que ustedes estén bien informados. El INSAFORP está auditando día a día los minutos de conexión de cada uno de los participantes. El facilitador pasa asistencia tres veces, a las ocho, al inicio, a las nueve, a la mitad de la videoconferencia, y unos cinco minutitos antes de las diez de la noche, ¿verdad? Y al día siguiente se genera un reporte de la aplicación Zoom, que es la que dice cuántos minutos usted estuvo conectado. Y ahora ahí es donde podemos ver la importancia de que ustedes se conecten con el correo electrónico con el cual se han inscrito. Porque los minutos de conexión le van a aparecer asignados al correo electrónico. De manera que si, por ejemplo, Ronald Gómez dice, ok, yo me inscribo con ronaldgómez.gmail.com, pero ahora él entró a la conferencia con gómezr.gmail.com, entonces los minutos no van a ir al correo con el cual se han inscrito. Ahí la importancia también de que usted utilice la información que nos ha proporcionado para inscribirlo. Entonces sí puede ver el video, aunque no puede recuperar los minutos de conexión, ¿verdad? Eso sí es algo que tenemos que tener claro. Y ahí entra lo que usted menciona, lo del cierre y todo eso. Ahí entran los 20, el 20% de reserva, digámoslo así, ¿verdad? Que el Insafor permite por algún tipo de emergencia, ¿verdad? Para poder disponer de ese, tiene que haber, pues, logrado el 80% de conexión en el resto de videoconferencias. Ok, muy bien. Bueno, la última, ¿alguien más? ¿Alexander iba a decir algo? Sí, solamente en ese caso quizás abonar o no sé, quisiera salir de la duda. Ese 20% incluye si hay cortes de energía, hay cortes de internet. Sí, así es. Se puede volver uno a conectar y solamente van a contar los minutos, bueno, no van a contar los minutos que uno quedó fuera. Exacto, es así. Lo que sucede es que el Insafor audita a través de lo que reporta el registro de asistencia que el sistema genera, ¿verdad? Y si usted está conectado, le reconocen esos minutos y si usted no está conectado, no se los reconocen. Entonces, ese es el sistema que el Insafor, pues, ha establecido, ¿verdad? Y esos son los minutos que ellos auditan y que ellos reconocen. Esa es la razón. Ok, gracias. Ok, bueno. Y la última pieza de información que les quiero comentar es que nosotros tenemos también un espacio para poderles nosotros brindar un apoyo personalizado. La videoconferencia van de 8 de la noche a 10 de la noche, pero siempre el facilitador se queda 10 minutos adicionales cada día. Esto le llamamos las sesiones uno a uno o sesiones privadas o sesiones personalizadas, en donde son 20 participantes y son 20 sesiones, quiere decir que le toca una vez a cada uno de los participantes. Entonces, usted se queda sus 10 minutos y esos 10 minutos son suyos con su facilitador o facilitadora. Y usted le dice. Que one is one, Eva. Sí, exacto. Que one is one, ¿qué le dice? Exactamente. Sí, exactamente esos son. Entonces, usted le dice, mire, yo tengo problemas al pronunciar estas palabras, ayúdenme. Su facilitador le va a ayudar. O mire, fíjese que el tema de tal día yo no me quedó claro tal cosa. Su facilitador le va a explicar, mire, fíjese que yo quiero practicar este otro tema porque no termino de entenderlo. Su facilitador le va a ayudar. Es personalizado. Usted le va a preguntar respecto a algún contenido, alguna práctica del idioma inglés, ¿verdad? En la cual usted sienta que tiene dificultad. Y pues, ahí su facilitador le va a apoyar durante esos 10 minutos. Su facilitador siempre le va a decir, ¿verdad? Hoy le toca a Marleni, ¿verdad? Y entonces ya Marleni se queda esos 10 minutos. Si Marleni no puede esa noche, dice, teacher, fíjese que hoy no puedo, pero yo puedo el miércoles. Y el miércoles dice, Carla, a mí me tocaba el miércoles, pero me puedo quedar ahora. Entonces, se organizan con su facilitador. La idea es que tomen ventaja y que aprovechen esos 10 minutos de manera, pues, que ustedes puedan practicar más. Mientras más practican, mejor aprenden, recuerden eso, ¿verdad? De esa manera es como vamos a trabajar. Y ya, pues, a partir del lunes, ya el primero, ¿verdad?, que le toque, ya el facilitador le va a decir. Y pues ya ustedes ya inician también con este beneficio que tienen. Es lo que les decía al inicio. Este es un programa rico de oportunidades y de recursos para que usted pueda adquirir, pues, este nuevo idioma, ¿verdad? Bueno, muy bien. Hemos llegado entonces al final de esta videoconferencia. Quiero agradecerles a todos por su asistencia puntual, por su participación activa, ¿verdad? Esta noche les quiero pedir, les invito a que estén atentos de recibir el correo electrónico y el WhatsApp, en el cual ustedes van a recibir la información que van a utilizar durante todo el módulo. Para los que son, pues, nuevos, ¿verdad? Bienvenidos a Inglés Corporativo y los invito a activar su cuenta. Y para los que ya tenemos un ratito de estar acá en estos cursos, pues, los invito a estar atentos el día viernes por la tarde o el sábado en la mañana, que ya les aparezca activa su plataforma para que puedan empezar a ver el material y estén, pues, listos con toda la energía y la mejor disposición a partir del día lunes en su grupo con su facilitador. A nombre de Inglés Corporativo, les doy las gracias nuevamente y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo módulo que inicia el lunes 5 de julio. Los esperamos sin falta en clase. Muchas gracias a todos. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche. Bye. 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 Bye.